Halter top de crochet por Santa Paciencia Hola soy Estefa de Santa Paciencia y voy a enseñarte a tejer este top La aguja que voy a utilizar es esta del 3.5-3.5 que va a servir para que el proyecto no salga tan calado Voy a utilizar este resto de hilo de algodón que utilicé para la chaqueta bojo y nos va a venir súper bien para aprovecharlo y para hacer el top Como siempre para empezar tienes que hacer un nudo corredizo lo ajustas a la aguja y empiezas a hacer cadenetas Para el top que yo he hecho he necesitado hacer 64 cadenetas Ya tengo las 64 cadenetas ¿Ves? Más o menos es este largo, la parte frontal del cuerpo debajo del pecho y ahora voy a hacer dos cadenetas al aire Una y dos porque todo el proyecto es en punto alto, necesito espacio Entonces empiezo a tejer en el tercer puntito, digamos, hueco de la cadeneta para hacer el primer punto alto Y ese primer punto alto es realmente el segundo porque las dos cadenetas que has hecho para empezar ocuparía, digamos, el primer punto alto ¿Ves? Habría ahora mismo dos Ahora hago el siguiente Así, por cada hueco de la cadeneta en punto alto Tengo que tejer por toda la cadeneta hasta llegar al final Por cada hueco Cada uno en punto alto Estoy llegando al final, estos son los últimos puntos altos Cuando ya llego al final hago el último punto bajo que como ves se ve perfectamente todo el borde Pues es muy fácil, giras la labor Y hacia el otro lado otra vez El proceso es el mismo Para empezar he hecho el hilo para atrás Hago aquí dos cadenetas para empezar siempre Y ese es el primer punto alto Mira Punto alto ¿Qué hago? El primer hueco ya es el de la cadeneta Lo ocupa ese punto Así que empiezo a tejer no en ese Sino en este En el segundo hueco Para que quede perfectamente recta Rectos los filos Ahí está Todo en punto alto Es muy sencillo No tiene ningún misterio por ahora Luego ya haremos las reducciones Sigue tejiendo todo En punto alto Estoy llegando al final de la segunda vuelta Y para que no haya dudas Quiero enseñarte los últimos puntos Tú haces el punto alto en cada hueco que encuentras Y el último recuerda que tienes que hacerlo Encima de las dos cadenetas al aire que hiciste al principio A ver Entro bien Cojo Y hago el último punto bajo A veces ese punto se esconde un poquito Y es lo que puede hacer que no quede recto Pero asegúrate de que tienes todo Mira Tienes que hacer ocho vueltas de la misma manera ¿De acuerdo? Queda Aquí es donde hacemos las reducciones Que es lo que va a ir creciendo Pero esta es la base Y tienes las ocho vueltas hechas El proceso es el mismo Puntos altos Pero Tienes que prestar un poquito más de atención Para empezar Como siempre Dos cadenetas al aire para subir Me preparo para hacer los puntos altos Pero ese no Porque es el de la cadeneta ¿Ves? Aquí esta ya está la cadeneta Aquí es donde haríamos normalmente El primer punto alto Pero lo vamos a hacer en el siguiente Porque vamos a empezar a reducir un punto por cada lado O sea Digamos como en el tercer hueco Ahí entro y sigo tejiendo en punto alto Se me engancha Ahí Venga Todo en punto alto Llego al final Recuerda que te había dicho que se tejía encima de la cadeneta Pues ahora no Ahora eso Lo que hago es tejer en el último punto normal Pero no tejo en la cadeneta Que sería esta ¿Vale? Ahí no Ahí ya Lo que hago directamente Giro la labor Y hago otra vez Dos cadenetas al aire para subir Una Y dos Mismo proceso Ahí no Ahí tampoco Ahí Cojo Para hacer el punto alto Tercer punto Y continúo Sigue en punto alto Estoy acabando Y quiero volver a mostrarte el final He tejido O estoy tejiendo el último punto Ahora que me encuentro La cadeneta al aire ¿Verdad? Desde el principio Pues no Ahí no tejo nada Dejo esto libre Que hace como un bucle Como un medio círculo Le doy la vuelta Y otra vez Es todo el mismo proceso Cada vez estamos reduciendo De los lados Y vamos encogiendo Para ir Digamos haciendo La parte De la sisa ¿No? De la ranglan Empiezo en el tercer punto Uno Dos Y tres Ahí Ahí tejo el punto alto Sigue haciendo esto Muy simple Llego al final Es donde tiene que prestar más atención ¿Vale? En el principio Y en el final Todo lo del medio Ya como digo yo En modo tele Que no tienes que estar contando Eso lo veo Lo dejo Vuelta Y sigo Mira Ya he acabado De hacer todas las vueltas Que querían Corto Estiro Del hilo Y lo saco Así cierro el proyecto Así no se me escapa nada En esta parte de aquí Es donde vamos a tejer luego La abrazadera Digamos El lazo Que va por detrás De la espalda Y esta es la parte superior Que va más pegada Al cuello Hecho unas 14 vueltas Reduciendo Ahora lo que voy a hacer es Digamos El cordón Para atártelo al cuello Es una forma súper sencilla Vas a hacer cadenetas En este caso 60 O 65 Depende de Del cuello Cuando ya tienes Esas cadenetas tejidas Te vienes a la parte De aquí de arriba Y quiero hacer Digamos Puntos bajos Por todo el filo Lo que puedes hacer Es Hacer un Un nudito Aquí Para que sepas Que no se te va a escapar Luego ya lo rematas bien Pero de esta forma Ya no se va a mover Y haces Puntos bajos Por todo el filo De la parte Más estrecha Del top ¿Ves? De esta manera Todo punto bajo Hasta que acabes Cuando acabas Pues sigues haciendo cadenetas Si has hecho 60 O 65 Al principio Pon las mismas Ya he hecho todas Y de esta manera Corto Saco igual Estirando de la aguja Para que no se me escape El punto Cierro Y mira Ya tienes El cordón Que sale Digamos Del cuello Para atártelo Por detrás Del cuello Eso está listo Ahora ¿Ves? Tienes todo El top Listo Ahora lo que toca hacer Digamos Es como Una especie De reducciones En esta parte recta Para poder atártelo A la espalda Y que no quede raro ¿Qué vas a hacer? Quiero tejer Digamos Por aquí Me pongo La labor De este lado Y voy a tejer En puntos altos De la misma manera Entonces Para empezar Necesito hacer Dos cadenetas Al aire Para subir Voy enganchando ¿Eh? Directamente Más o menos Y empiezo a hacer Tres Voy a hacer Para tener Más altura Ahora entro Y voy haciendo Puntos altos ¿De acuerdo? Con cuidado Que no se deshilache Voy haciendo Más o menos Entrando Por donde Vea Que quede Más o menos Todo parejo Pero ahí Claro Ahí no No hay Están los puntos altos De otro lado Con otra altura Eso es Voy haciendo Más o menos Que quede todo bien Hasta Digamos Cubrir Toda la parte Que era recta Hasta donde Empieza la primera Reducción Ahí no quiero ya Hacer ese Ese punto Voy a ir haciendo Para enseñártelo Más o menos Por donde voy entrando ¿Eh? Que es un poco Es un poco a ojo Recuerda siempre Que los dos puntos De inicio Ya son un punto ¿De acuerdo? Para la hora de contar Date cuenta Que lo tienes que hacer En los dos laterales A ver que tal Bien Me queda aquí Un poquito más Para llegar Al borde Perfecto ¿No? Sí Mira 3 4 5 6 8 12 puntos altos ¿De acuerdo? Doy la vuelta Y sigo tejiendo Esta otra vuelta Empiezo Con dos cadenetas Al aire Para subir En segundo punto Y la hago normal Aquí no hago Ninguna reducción Ni nada ¿Ves? Vuelta Y ahora Punto Dos cadenetas Al aire Y ahora digo En el primero No en el segundo No en el tercero Y hago la reducción Que ya sabes hacerla Porque ya vas haciéndola Durante todo el top O sea La tercera vuelta De esta parte Es cuando ya empiezas A Ahí que se me engancha Cuando ya empiezas A reducir Estoy llegando Al final De la vuelta ¿Ves la cadeneta De la otra vuelta? Me la salto Giro Y hago Otra vez Dos cadenetas Al aire Para subir Ahora En el primero No Ni el segundo En el tercero Como siempre En las reducciones Sigo haciendo Punto bajo Hasta que llegue A la parte Donde está La cadeneta De la vuelta Anterior Y ahí No tejo Todo punto alto Mira Llego aquí Es la cadeneta Pues nada Hago la vuelta Y otra vez Se va reduciendo Un montón Ahí está Me queda muy poco Ahora solamente Son dos puntos altos Lo que he hecho Doy la vuelta Porque aquí ya no tejo Última vez Venga Otros dos puntos altos Y entro Es el único punto Que queda libre Para tejer Mira Has visto Queda una especie De triangulito Y ahí empiezo A hacer Cadeneta Setenta También depende De tu contorno Tú ves midiendo Es para atártelo A la espalda Cuando ya acabas Las cadenetas Cortas Estiras De la aguja Y tienes Un lateral hecho Fíjate La forma Que le he dado La parte de arriba Este es el Derecho Y Así queda El lateral ¿Ves? Queda más bonito Tienes que repetir El mismo proceso En el otro lado Exactamente igual Empezando así Y sigue el mismo patrón Pero puedes ¿Ves? Fíjate Más o menos Te orientas Para que no te salga Más alto Un lado que otro Vuelve a repetirte Esta parte del vídeo Y lo haces Ya tengo Los dos laterales Hechos Mira ¿Ves? Así puedes Atártelo Perfectamente a la espalda De esta manera Te lo ajustas Y te ajustas También al cuello Esto es como todo Yo tengo una talla Cada uno Cada uno Tiene que aumentar O disminuir Puntos Según su contorno Siempre hay que darle Un toquecito Y mira Yo tengo aquí Estas piezas De bisutería Que se las voy a poner En los extremos Del lazo Nada Simplemente Es pasarle El hilo Por Por el boquetito Que trae Y así Cuando te lo ates A la espalda Pues van a quedar Colgando Las estrellitas De mar Y la verdad Que quedan muy monas ¿Ves? Esa parte ya está Este lado también Le hago un nudito Nada Cortas Es algo simple Es simplemente Un detalle Puedes ponerle Lo que tú quieras Pues ya lo tengo listo ¿Ves? Cuando lo atas Pues quedan ahí Las estrellitas No lo he puesto En la parte de arriba En estas no le he puesto La estrellita Porque se me engancha El pelo Y es más difícil de poner Pero la parte de abajo De la espalda Sí que queda bien Pues ya está listo Espero que te haya gustado Que lo disfrutes Y que me sigas Si te interesan Ver más vídeos Como este En santapaciencia.com